El partido del otro día El trabajo que hizo el equipo fue De mucho mérito y bueno Puliendo esos pequeños detalles creo que Que tenemos que salir a competir Así en todos los campos Bueno, quizás un poco a partir del minuto 85 Saber manejar lo que Luis Aragonés Decía el otro fútbol, que no se juegue ya Porque prácticamente quedaban cinco minutos Y el descuento Sí, bueno, eso el equipo lo sabe Lo sabe desde un principio Bueno, se dieron una serie de circunstancias Bueno, que las teníamos Nosotros para que como tú dices Que no se jugara ese tipo de partido Que el Elche sabíamos que venía Haciendo muy bien Bueno, creo que me repito Otra vez, tenemos que seguir haciendo ese trabajo Para sacar La situación en la que estamos Y yo creo que con el trabajo que hizo El otro día el equipo La victoria vendrá pronto Bueno, Fuenlabrada Un equipo muy físico De juego muy directo Mucho balón dividido Mucho juego de estrategia Y frente a ti Centrales Juanma David Prieto Chico Flores José León Un partido enormemente físico y de desgaste Sí, sabemos Bueno, yo creo que no solo el Fuenlabrada Sino todos los equipos que Que están en la categoría Y más esta segunda vuelta Que los puntos ya son muy importantes Creo que todos los partidos Van a ser clave Con respecto a eso De intensidad, fuertes La disputa aérea Somos conscientes Y sabemos que Que trabajo tenemos que hacer Para poder conseguir la victoria En Madrid Del gol que nos dices Bueno, buen remate Pero también te la puso perfecta Giannis Sí, bueno Giannis tiene En su bota izquierda Un guante También la asistencia Que le da Cristian Que el gol es alumnado Sabemos el potencial que tiene Confiamos Y bueno Al final pudo entrar el balón ¿Cómo estás viendo la zona baja? Estáis a solo tres puntos Esa es la buena noticia De salir del descenso Muchos equipos implicados No sé cómo la estás bien Sí Hay muchos equipos Que están en la misma situación Que nosotros Aunque estén a tres puntos Encima nuestra O incluso cuatro o cinco puntos Es una situación complicada Que al final El que más cabeza tenga El que más experiencia Y pueda aportar en el campo Es el que sale de esa situación Nosotros somos conscientes de ello Sabemos que Tenemos que venir trabajando Como la última semana Estamos haciendo Confiar en el trabajo Que estamos haciendo Y en base a eso Lo que he dicho antes A por la victoria Lo antes posible Que seguro que va a ser en Madrid Fuera de casa Solo habéis ganado un partido Esta temporada Supongo que queréis dar un paso Adelante fuera ¿No? ¿Qué crees que os está faltando? A domicilio Sí, sí que es verdad Que fuera de casa Pues no estamos No estamos puntuando Creo que Que lo que debemos ¿No? Porque sí que es verdad Que fuera de casa Se ha hecho Partidos Excelentes Y al final No hemos podido No hemos podido puntuar Caso de Rayo Vallecano Creo que merecimos más Caso de Huesca Creo que merecimos más Al final Nos pasó como el caso Delche Que hay unos minutos Tontos Por así decirlo Que bueno Pues el equipo Pues pasa lo que pasa Somos conscientes Me remito Y nada Creo que Que lo tenemos en la mano Para ir a Madrid A conseguir los tres puntos Y a dar esa mejor versión Que estamos dando Sí, bueno Supongo que te tardaba en llegar ¿No? Ya poder salir en el once titular Sí, bueno Al final son decisiones Que toma el míster Anteriormente También se dieron Unas circunstancias En cuanto a los cambios Que no podía entrar Soy sincero Me molestaba Porque al final Todos estamos aquí Para sumar Ese granito de arena Bueno Me dio la titularidad aquí Voy a intentar aprovecharla Al máximo Si decide Esta semana Decir lo que Tenga que decidir Estaré disponible Al máximo Y bueno A coger Mi mejor versión Y ya está Tú que has vivido También La situación Del equipo El curso del equipo Durante la Liga Smart Bank Desde fuera ¿Por qué crees Que se llega A esta situación? Bueno Son Pequeñas cositas Que Hay que mejorar Una de ellas Por ejemplo Lo que nos pasó En Elche Que Tenemos que ser Un poco más Cabrones En el campo El equipo Sí que es verdad Que desde que llega Curro Está mejorando muchísimo En eso Hay que competir Hay que vivir El partido Los 95 minutos Y en base A intentar Conseguir la victoria ¿Te preocupa Que no se dé Docado Con la tecla Adecuada? No Yo creo que Con la tecla No Ningún tipo De tecla Yo creo que El equipo Está trabajando Bien El equipo Semanalmente Hace un esfuerzo Brutal En cuanto a entrenamientos Trabaja Lo que se tiene Que dar En el partido Y luego Lo demuestra Tenemos que seguir En esa línea En esa línea De trabajo En confiar En lo que nos diga Curro Y el cuerpo técnico Y confiar En el compañero Que tenemos al lado Para así salir De la situación Que ya te digo Que no somos nosotros Solos Que hay Bastantes equipos Implicados Y que Están en la misma Situación de nosotros Y ya la última Por mi parte Es verdad Que en momentos Complicados Como los que se está Viviendo en este Equipo La afición Sobre todo Pone la vista La duda En los más jóvenes En los recién llegados Y siempre se pone Esa duda De si hay compromiso No hay compromiso ¿Ves compromiso En la plantilla? Sí Ya te digo Yo vengo de vivir Una situación Muy parecida El año pasado En Córdoba Y yo veo A esta plantilla Una unión Increíble El compañerismo Que hay Es brutal Y eso al final Es lo que hace Que en esta situación Salgamos adelante Me remito otra vez Y me repito A que la plantilla Está por la labor Está con mucha ganas Mucha confianza De entrenar bien Y así poder competir bien Y dar los resultados Que estoy seguro Que van a llegar Más de la ropa No hay ¡Gracias!